Esa noche, sonido a la conga Queremos recordarles que si Dios nos lo permite, dentro de un año se festejan tres décadas, treinta años consecutivos e inerrumpidos Aquí, en ese mismo lugar, bueno, la mamá de los pollitos se ceja, se ceja sus treinta años Así que todo mundo invitado, porque ese día se va a aventar la casa por la ventana Muchas sorpresas, muchos juegos tirotécnicos y vamos a hacer lo posible porque se coloque el sonido a la conga como debe de ser, con su escenario y toda la cosa Tenemos un saludo para Chita, para Mico, para Mona, para Chaca, para Chato, para El Gagi y la banda de Tepito Saludos para Arturo Servin y Suico Yael Para el Sun y para el Snappy y toda la banda para el Bocho, hoy presente Tenemos un saludo para los Rugas, para Sonia y la organización CRM Salud para Raúl Díaz, Leonardo y Quique Tenemos un saludo para los Borrachos, del Boulevard Palenano, El Pollo y el Raza Teníamos una invitación por ahí, teníamos una invitación Tenemos una invitación para el día treinta Allá con los niños pobres, sonido, sonido arcoiris El día, teníamos también una de Alejandro Perea el treinta y uno de diciembre A ver si lo tienen ahí por favor Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Híjole, que sea incompleto Falta la parte de abajo, bueno, ahora está por ahí Andele, aquí tenemos uno completito Veinticuatro de diciembre, Alejandro Perea con la organización SDH Con la dinastía Perea, sonido latimba de Alejandro Perea En la calle de Santiago de Chile, entre calle Sao Paulo y Acueducto Por donde vive la señora Concha, la que vende los amales a la vuelta Damos tres contes por la señora Concha en San Pedro Zacatenco Bueno, continuamos Ahora voy a dedicar ese tema para el famoso Mijín Y viene algo de Celia Cruz, algo de la sonora matancera Y voy a dedicar ese tema para los clubes de baile que nos acompañan En su memoria de Naomi Con el cariño de siempre, el sonido de la conga Para Javier el Cachondo, Naomi Vamos a bailar y dice Vamos a bailar con Celia Cruz, el tema que nos dice Vamos a bailar y dice Se llama a todos mis amigos Con sabor Y dice Ahí va para Lucila Para Miguel Ángel Chichín Para el Muro y Pablo Toda la familia Redondo Portilla Como dice Saludos a la Adriana Para Adrián, para Eric Iquique Para David Ineto Para el Bambá ¿Cómo dice? La sonora matancera Para la familia González Bermúdez De parte del Mijín Para la familia González Bermúdez Eso es de parte del Mijín Para Venezuela Para Venezuela Para Brasil Para el Perú Para el Perú Para los chilenos Para los haitianos Para los haitianos Toda la familia González Bermúdez Para la familia González Bermúdez Eso se llama a todos mis amigos Ahí va para la familia González Bermúdez Ahora ese piano Como dice Como dice Solo para el Chato La Tanta, Georgia De parte del Cañafonga Para los saxistas Se ahorrará Hoy y siempre Todos mis cegados Los gaitones El Eloy El Chivo El Capu El Sapo El Ginis Para el Leches Cañafonga Y Toby Todos los gaitones Y dice Allá Solo para Dante Para Piña Y el famoso Charmin Allá en mayo de Guadalupe Allá en la luz Y caja los dos Y dice Vamos a bailar Todo el mundo esa noche Toda la banda elegante Es el terremoto Toda la banda de Tepito Allá en la calle de Mineros Como dice Vaya ese piano Para Vani Y para El Pelón Allá en Prados Son buenos amigos El sonido a Hollywood Allá en la ciudad De Nueva York Ese piano Para El Papayip Toda la banda De la Cinco de Mayo Hoy y siempre Hoy nos acompaña El valet de sonidos Y Bonet Un saludo ¿Cómo dice? Es aún Quedrá ¿Cómo? Edna Dice Ajá Venga ese piano Allá Toda la banda Viciosa Para la banda Viciosa Y sin dinero Para El Gringo Y Toño Ahí va para El Cañas Y todos Están Dómitos Del sonido Nuevo Llama Para Sonido Franky Seis Allá en Benocha Allá en Wisconsin Solo para La Familia Morán De parte de Ángel 100% La Conga Colonia Panamericana Mix Pedro Perea La Conga ¿Cómo dice? Para La Familia González Bermúdez Ese Mijín Se va Pobrecita de su familia Del Mijín Del Mijín Chupando Y su señora Victoria Vendiendo en la tienda Para su hijo Ahí va para Fernando Junior Mix Pedro Perea La Conga Ahí va para Norma La Güera Y los Chocoroles Ahí va Mix Pedro Perea Bueno me soy Hoy vamos a muy buen paso Algo de la sonora Matancero Y en este programa Claro que sí Tenemos saludos Para El Loy Para El Chivis Para El Chivis El Capo Y El Padrecito La Rupa No Tiene Raza Nos vemos allá En el mes de febrero Allá con Los Gaitones Un saludo bien esencial Si Dios nos lo permite Saludo para Discos Estándalo de Coctepec Que hoy nos acompaña Saludo para Ángel Para Ana Para Leticia Para Monse Tenemos un saludo Para Adriana Para Adlo Para Mara Para Rivero Para Los Muñegos Trece Para El Babas Para Lolo Para Wagner Para Charmín Y Los Niños Poca Para Agüero Para Kenia Alma Y Lorena 100% La Conga Y Puerto Príncipe Saludo para mi gran amigo Jesús Jesús Rodríguez De Sonido Frankenstein El original Allí en Kenosha Wisconsin Kenosha No la otra cosa No Kenosha Bueno Pues vamos a continuar Hoy en ese programa El tiempo se nos está viniendo encima Y vamos retrasados Con mucha música Nos salta algo de Héctor Lavó Saludos esenciales A mi cuñada La China Que hoy nos acompaña Mi cuñada La China Muy buenas noches Un saludo para su mamá ¿De quién? Ah Un sol montuno Ah Muy bien Atrás de ese tema Viene un sol montuno Vamos a continuar Como estamos bailando De todo Como estamos bailando De todo Después de ese tema Viene un sol montuno Para mi cuñada La China Porque si no No se lo pongo Se encabrona Y me la hace de pedo Bueno Vamos a bailar El tema que nos dice Esa cú